hola buenas hola que tal vale pues estamos aquí en otro outpost se llama galet family farms vamos a ver lo que venden y si nos sirve yo lo apuntaré aquí vamos a quitar esto no sé si hay otra manera de que señale los objetivos pero esta es la que he encontrado y ya veis que está en medio de esto es zelin vale el planeta es zelin entonces voy a ver que tienen aquí porque ah bueno ya lo veo no hay que tener bueno como pone farms debe ser plantaciones y así no vamos a darle un poco de y estamos por debajo del nivel del no sé no sé si llamarle mar o de qué noventa y dos menos noventa y dos a ver dónde está el cero aquí está el cero del nivel tranquila tía tranquila ya está vale vamos a ver no 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 nada y si sí 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 pero bueno voy a ir haciendo estos outposts y de paso sabemos La gente que quiera saber lo que venden en cada Outpost, pues lo puede ver en los vídeos. Y bueno, este es uno. Ya vemos lo que tienen aquí, que son plantitas. Esto está muy chulo, porque los Outposts, que son bastante grandes, tienen varios edificios. Aquí todas las estancias están juntas, o sea, están en el mismo... Ya veis aquí que están cultivando. Aquí tienen un poco de todo, mira. Ahora supongo que estará la estancia de... Aquí tienen otra, que igual es donde duermen. Sí, mira. Aquí es donde duermen, y aquí están... Hay dos papás aquí. Vale, y aquí contactan con sus hijos. Papi, ¿estás bien? Sí, estoy con plantas. Estoy con plantas a tomar por culo. Joder. Y bueno, aquí es de donde se cambian, me imagino. Aquí te va a ver qué hay. Bueno, esto es más un almacén. Almacén de todo. Vale. A ver. Bueno. Se ha bloqueado. Ahora. Vale. Salimos aquí, venimos aquí a la consola. Y vamos a ver qué hay. Y vamos a aportar. Bueno, ahí. Joder, pera. Ahora. Voy a comprar, a ver qué tienen. Distillate Spirit. La comida procesada. Y Steams. En los Steams. Es el artículo que más me diferencia me ha dado. Porque yo a veces pensaba, bueno, serán 4 o 5 unidades más que va. Todas son, todas son, todas son, todas son, las diferencias son por céntimos. Procés. Lo que decía. Lo que decía. Lo que decía. El otro día tenía toda la freelancer llena de material. Llena y, bueno, voy a coger un poco de todo y ahora tengo 800 euros de mierda. Voy a gastar 300 aquí. A ver si recupero pasta porque, y encima tengo el de esto de buscado. Como ya he procesado. Y ya bueno, a ver si empiezo a ganar dinero. Porque siempre estoy arrastrándome con todo el sistema. Y siempre me pasa igual. O no me dejan aterrizar. Después me ponen que estoy en busca y captura. Ahora estoy en busca y captura porque no me dejaban aterrizar. Y al final dije, va, toma por culo. Y aparte que ya aterricé. Y así me ha ido. Estoy en busca y captura. Tengo que ir a limpiar mi nombre. Vale. ¿Dónde está? Abre. Vale, pues ya tenemos la nave. Opa. Que se ha topegado. Que guapa la gravedad de este sitio. Vale. Vamos a ver si tenemos toda la carga. Vamos a ver si tenemos toda la carga. Ahora tenemos carga. ¿Vale? Hostia. Hasta aquí. Hostia que asusto. Vale. me acaban de robar 5.000 créditos en material y ahora no me aparecía la carga, menos mal lo han puesto aquí, esto es un sitio que bueno, a tres alturas, vale, pues bueno, aquí está el Outpost Gallet Family Farm, que bueno, es sencillito, pero sobre todo los steams, yo he vendido una vez y es el único, porque todos te dan 3 céntimos más 4, 3, 10, como máximo 10 o 12, y este sí que me daba más de 40 o por ahí, pero bueno, a ver si espero que os sirva de algo que os haya gustado o lo que queráis, bueno, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, chao.